El Martín Fierro ¿Qué significó eso para usted? Bueno, es algo que, en fin, yo no podría decir lo que significó, lo que sentí en ese momento es salvando las distancias, lógicamente. Es algo que se siente en ese momento y después uno lo olvida, no se puede explicar, es como cuando uno tiene un hijo. Siente muchas cosas, después de tenerlo se olvidan, al segundo se olvidan las cosas, salvando las distancias otra vez. Muy bien la imagen. Ahora, dígame, ¿usted cree que el Martín Fierro representa una adquisición notable en el plano artístico para una intérprete? Lo que usted me pregunta es, ¿qué significa para los contratos posteriores del artista o lo que significa el recibir el Martín Fierro? Porque hay dos cosas distintas, por ejemplo, el recibir eso como premio a una labor que uno hizo a todos los esfuerzos es extraordinario. Ahora, yo no creo que eso influya en absoluto en los contratos posteriores del artista. Me alegra porque yo no me refería para nada a los contratos sino a lo otro. Ahora, ¿usted cree, por ejemplo, que debe ser comercializada la exhibición de la entrega de los Martín Fierro tal como se viene haciendo? Bueno, de eso podría opinar, yo creo que es a dos puntas. Digamos que es lindo desde un punto de vista de que da al público que no puede estar allí la oportunidad de ver cómo se desarrolla una fiesta así, de ver todas las figuras que ellos quieren, de ver en el momento que las premian, la emoción que sienten en ese momento. Yo he estado en Estados Unidos y yo he visto la entrega de los Oscars también, o sea que es una comercialización que no es solamente de acá. En fin, que en todas partes se cuecen nada. Se hace y yo no creo que, vuelvo a insistir, no creo que sea mala la idea porque da oportunidad al público, que es el que nos sigue todos los días, a mí no, yo no hago mucha televisión, de ver en el momento que premian a sus ídolos la emoción que sienten, el ambiente, todo eso me parece extraordinario. Perfectamente bien. Señora Nenia Dobato, le agradezco mucho sus declaraciones, ha sido usted muy gentil con nosotros. Al contrario, ustedes lo son conmigo. Gracias. Gracias. Tionas en el día de su cumpleaños. Ay, gracias. Cantaremos el Happy Birthday to you. Bueno, perfecto. Adelante.